Maricene Mejía de la Red de Mujeres contra la Violencia afirma que al mes de abril se contabilizan 23 femicidios. Agrega que el país está ante una situación alarmante de violencia que se está dando dentro de las familias. Está absolutamente la integridad de las personas que lo viven, no solamente las niñas y las mujeres, sino de toda la familia y de toda la comunidad, porque estamos hablando de un problema de salud pública y seguridad ciudadana. Efectivamente, en Nicaragua no paran, de enero a abril contabilizamos 23 femicidios, según el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir, 48 femicidios en grado de frustración y también niños y niñas huérfanos que después de esta tragedia quedan en completa orfandad. Y la violencia machista puede venir de cualquier persona que abusa de su poder para dominar, para golpear, para controlar, para someter a las víctimas bajo sus deseos, bajo sus violencias. Entonces, como el caso de Ivonne, ¿verdad? Ivonne de 17 años, que fue asesinada por su propio padre. Y esto que nos dice, que estamos ante una situación alarmante de violencia que está ocurriendo adentro de la familia. Mejía afirma que ante esta situación quedan enfermedades físicas y emocionales en las víctimas. Un trastorno de estrés postraumático, se le llama, donde quedan enfermedades físicas, emocionales. La niña, la hermanita, por ejemplo, de este caso de Ivonne, quedó con una secuela grandísima. De ver un evento tan garrafal, ¿verdad? Como es la violencia machista, el femicidio, pero también la violencia sexual, que deja huellas para toda la vida si no hay un proceso de recuperación emocional. Lo que hacemos las activistas, las defensoras en eso, ¿verdad? De acompañar a las víctimas, de darles atención psicológica, de llevar procesos judiciales, ¿verdad? Si así lo quiere la víctima, pero tiene que ser acompañado. Porque si no se trabaja ese trauma, es muy difícil que puedan tener una vida sana, una vida normal. Noticias 12, Darlin Tellez.